Muy buenas chicos, bienvenidos uno al canal, bienvenidos al último abriendo suministros de Advance Warfare Bueno, a lo mejor en Black Ops 3 pues me da por abrir otros suministros, no lo sé la verdad Pero bueno, hoy los suministros estaban de oferta, entre comillas, entrado a Advance Y he visto que te dan más suministros y digo, ostras, o sea, hay que valorarlo, ¿no? Y a lo mejor esto es una señal para que nos toque algo Madre mía, que me ha quedado esta frase, parezco ahora que soy poeta o algo por el estilo Pero no, vamos a empezar abriendo los primeros suministros, son 32, la verdad es que no son muchos Hecho de payaso y virtu, a ver, no son muchos suministros, entre comillas Ya sabéis que 32 para mí están bien, pero hay gente que abre 100, 150 Pero bueno, yo confío en que en esos 31 me toque algo, ¿no? O sea, es que estando oferta, es que tiene que tocar algo, por favor, mira la rigor Bien, bien, o sea, está bien, la verdad es que, bueno, o sea, ahí estamos, ¿no? Una rigor tampoco está tan mal Y bueno, o sea, si somos... Madre mía, verás tú, ¿eh? Verás tú, o sea, si somos positivos nos tocarán cosas buenas Y eso es lo que vamos a intentar hacer, pero no... Madre mía, el silver, dios, 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 muchas cosas elite, ¿eh? Lo único que pido es que no me des cascos, o sea, no me des cascos porque a mí la ropa me da totalmente igual Como si quiero ir desnudo por el Abbas Warfare O sea, Michael Condrey, no te preocupes que por ropa yo ya estoy contento Bueno, bueno, no, 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 seguimos, seguimos, vamos ¡Élite! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Locidian! ¡Locidian! ¡Locidian Steve! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Locidian! ¡Locidian! Mi primerocidian Steve al final del juego, pero la tengo, la tengo, sí, sí, es que tenía que ser algo Era una señal, era una señal, joder ¡Vámonos! Oferta de suministros, ahí estamos ¡Obsidian Steve! Y solo acabamos de empezar ¡Dios! 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 ¡Seguimos! 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 Esto tiene que ser el mejor abriendo suministros de la puta historia ¡Madre mía! ¡Que solo me da élites! ¡Solo me da élites! O sea, en ropa, pero Tenemos ya la Obsidian Steve ahí ¡Madre mía! ¡Obsidian Steve! ¡Dios mío! Vamos allá Que no nos acabe, que nos acabe esto, por favor Michael Condrey, dame, dame más suerte aún Estamos al final del avance Tienes que tenerlo en cuenta, madre mía 23, vamos a ir abriéndolos a tope Continuamos, 22 suministros En 10 nos ha tocado ya la Obsidian Steve ¡Perfecto! La misa ártica y la banger O sea, la banger, banger, no sé Seguimos, seguimos, madre mía, hemos tenido una suerte Al principio, y encima Trabuco, Trabuco, Hankannon Trabuco, Hankannon Vale, o sea, el Trabuco lo tenemos ahí O sea, está bien que nos toquen estas armas, ¿no? O sea, para... Para la visi, cosillas así Hankannon, hay de élite Pero bueno, que... O sea, es un Trabuco, o sea, no deja de ser un arma que dices ¡Meh! ¡Élite! Es en contra ¡Élite! O sea, aquí estoy subliminado de Nigeria No me desarmas, Michael Condrey Volvemos a repetir Marshman La Valventista en Marshman Mira, si me da la Insanity En este abriendo suministros ya Me voy, me voy de... De la vida y de... De todo O un arma buena, o sea, no sé Una Insanity, una Spikis y algo así Algo así, por favor Vamos allá, vamos allá ¡Élite! Es su premio gordo, galán Signature 16 suministros Vamos ya por la mitad Vamos, o sea, lo estoy abriendo muy rápido Da igual, o sea, tampoco me voy a pasar aquí media hora, ¿no? Lo que queréis ver vosotros son suministros Y eso es lo que yo también quiero ver Por lo cual, seguiremos abriendo No nos vamos a parar ni a hacer parones Si dura 5 minutos el vídeo dura 5 Si dura 6, dura 6 Da igual 14 suministros, va Es que venga, un arma buena Que ya es la osida lo que me ha tocado, ¿no? Que ya es mucho pantalones SGH Bueno, SGH, perdón 13 suministros avanzados Vamos allá, vamos allá Vamos allá, Michael Dame suerte Squeaker, MP11 Squeaker La verdad es que tampoco, no sé Seguimos Rolleras, Disco Sointel Por favor, tío 11 suministros 11 suministros Vamos allá Vamos, 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 vamos Vamos, que F5 locomotives arma Madre mía, no dentro de Radios X, ¿no? La verdad es que está guapo, ¿no? Esto Vale, seguimos 10 suministros Vamos, vamos, vamos Madre mía Deja de darme ropa, por favor Deja de darme ropa Dame un arma más buena De verdad, más buena Con eso ya no hay nada, ¿no? Pero Algo más Algo más interesante Vamos, vamos 8 suministros Vamos Serio, Sentinel Estarones Neural Y Adapter Vaya, vaya, eh Vaya, vaya Vaya una vestimenta La verdad La verdad es que no lo voy a llevar Porque vamos Con eso canto más que un gallo Por la partida Madre mía Me voy a tocar 2 RX 160 Seguimos Una hole puncher Una hole puncher Vamos, damela No, tío No No, no, no Vamos, vamos 5 suministros 5 suministros 5 suministros Madre mía, eh Madre mía Está sonando Está por ahí ladando El perro del vecino Impresionante 4 suministros Vamos, botar luchador Ay, de verdad Vamos, o sea 32 suministros Una obsidian steed ¿Quién dice que no me puede tocar ahora La 160 RX Hole puncher? Un sanity O un spikishi Vamos, vamos La spikishi realmente ya la tengo, ¿no? Pero ¡Otra RX de profesional! ¡No! Dame la hole puncher, por favor Dame la hole puncher, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer La SNC royalty Sinehammer Casco de veador Último suministro, tío Último suministro Me ha tocado Dos RX 160 Headshot O sea, dos profesionales Headshot Y no la hole puncher Impresionante, ¿eh? Impresionante Voy a abrir el último Vaya gallo, vaya gallo Voy a abrir el último suministro girado Porque me apetece Y punto Y porque Nunca a nadie Nunca a nadie le ha tocado algo épico En el último suministro girado Y no sé si seré yo Así que voy a girar ya Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya Vaya una Atlas 20 minutos Royalty Que le quita 3 de daño Impresionante Pues bueno, chicos Hasta aquí El último abridor suministro del canal Obsidian Steed Obtenida Mi primera Obsidian Steed Sí, sí Es mi primera Obsidian Steed Nunca he tenido una Final del juego Impresionante Pero bueno Nunca es tarde para conseguir algo bueno De todas formas Ha valido la pena Joder Que se ha valido la pena Una Obsidian Steed Ahí la tenemos Y luego de algo más importante Pues Lopa Y alguna royalty Y bastantes trabucos Como el Han Cannon Y poco más Así que bueno Bueno, sí La rigor, ¿no? También hay que tenerla en cuenta Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Petad los likes Suscribiros si no lo estáis Un besazo Un saludo Y nos vemos En otro vídeo más para el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!